Farche muy bien, Javi Tamayo se va a plantar en el aire, la galopada monumental del potro Puede pegar, puede pegar, puede pegar, paró Que para donde manu tono en el mano a mano Y ojito Domingo porque se está doliendo Javi Tamayo, esperamos que no sea nada No, 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 no Javi Tamayo, lo puede hacer Javi Tamayo, puede pegar, puede pegar Javi Tamayo, la puede hacer Javi Tamayo, puede pegar Javi Tamayo, Javi Tamayo, Javi Tamayo, Javi, Javi OJélie Radón, Javi Más repentance para elえて, um En el nube del Jerez, pide Cavita Mayor para golpear, pierna derecha, gol. ¡Gracias por ver el video!